Muy bien, ya. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, lo que tenemos que hacer son los problemas que nos faltaron la sesión pasada, es a partir del problema número 5, hacia adelante, hasta el problema 14. Y de ahí el problema del 1 al 4 de la siguiente lista, ¿no? El capítulo 5. Muy bien. Vamos a comenzar de la pregunta número 5. Muy bien. Bueno, la pregunta número 5 y la siguiente son derivadas implícitas. Y vamos a comentar también una pregunta que les vino en su calificada y que no lo hicieron tan bien, que digamos, ¿no? Pero quizás al final, si tenemos un poco de tiempo, comentamos de la calificada, los errores comunes que han tenido. Y de ahí vemos. Ok, muchachos. Bueno, creo que sí hay tiempo, ¿no? Sí, de aquí. Vamos a copiar este problema. Ok. Comenzamos con el problema número 5, jóvenes. Muy bien. Ok. Dice, hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto 1, rey cuadrada de 3. Entonces, lo que aquí directamente tiene que ser derivada implícita. Bueno, derivamos esta ecuación, la ecuación de la circunferencia, de forma implícita con respecto a x. Todo se deriva con respecto a x. La derivada de x cuadrada es 2x. Acá hay un gran problema. La mayoría no entiende muy bien cómo derivar y al cuadrado. Cuando yo tengo una relación de este tipo, uno asume que y esté en términos de x. A veces sí se puede despejar, como en este caso, que sí se puede despejar y, que es 4 menos x cuadrado y la riz cuadrada, ¿no? Pero hay problemas donde no se va a poder despejar. Entonces, uno asume esta condición, que y depende de x. ¿Ok? Es una función. Entonces, tienes que aplicar la regla de la cadena. Recuerden que si yo tengo una función elevada a la n y nosotros derivamos, esto es n por la función elevado a la n menos 1 por su derivada. En este caso, si deriva, si diría al cuadrado es 2 por dividida, pero por regla de la cadena, sería la derivada dividida. Aquí también han cometido un lapsus. En el problema de calificar igual a 6, han derivado todo, pero acá no han puesto cero, porque la derivada de una constante es cero. Han considerado 6 algunos. Y acá simplemente despejar y, ¿no? Y la derivada de y, o el y prima. Esto pasa al otro lado restar, sería menos 2x. Lo divido entre 2y, mitad, mitad. Y tendríamos que y prima sería menos x entre y. Pero recuerda que la derivada, evaluando en el punto de tangencia, que es lo que me dan, puedes calcular la pendiente de la recta tangente. O sea, la pendiente se va a calcular como y prima, evaluada en este par ordenado. 1, 1, raíz cuadrada de 3. Entonces, x es 1, y la raíz cuadrada de 3. Reemplazo sería menos 1 entre raíz cuadrada de 3. Y ya está. Ahora, ¿cómo calcula la ecuación? La ecuación lo puedes calcula con una ecuación punto pendiente o, o el, o como algunos lo han hecho, ¿no? El pendiente es y menos y su cero igual a x menos x su cero, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Recuerda que yo tengo el punto de dato, que es 1, raíz cuadrada de 3. Entonces, lo que ya hemos visto ya muchas veces, esto es y menos y su cero, que sería raíz cuadrada de 3, segunda componente, igual a la pendiente, menos 1 entre raíz cuadrada de 3, por x, menos la primera componente, que es 1. Multipliquen y ya está todo. Esto sería menos x sobre raíz cuadrada de 3, acá sería más 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 entre raíz cuadrada de 3, y entonces y menos raíz cuadrada de 3. Si quieres todo lo pasas a la derecha a la izquierda, o quizás algunos lo dejan ahí, no hay problema. En este caso quizás yo lo paso a la izquierda. Entonces tendríamos x sobre raíz cuadrada de 3, cambia de signo, la herididad se mantiene, y menos raíz cuadrada de 3, con más 1 más raíz cuadrada de 3, operando un poquito, creo que sale menos 4 entre raíz cuadrada de 3. Son las cuestiones que operen, muchachos, y esto es igual a 0. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo, chicos. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿De la solución de este problema? ¿Todo bien? Sí. No entendí bien esa parte de 1 coma raíz de 3 sale igual a menos 1 raíz de 3, que sale la pendiente, sí. Ah, es que aquí reemplazo en esta formulita que ha obtenido el y prima, es menos x entre y, el x es 1, reemplazo, 1 arriba, y el y arriba es 4 de 3, abajo. Ya, ok. ¿Alguna otra duda más? ¿Todo bien, chicos? ¿Lo demás? Ya, muy bien, gracias. Ok. Ese mismo procedimiento lo pueden hacer en todos estos ejercicios. Todos estos ejercicios, desde el 5 hasta el 7, es el mismo procedimiento. Ok. A ver, para que quede claro ese aspecto, voy a hacer el problema 6. El 7 es algo similar, y ya me paso estos problemas de varios sistemas, ¿no? Wow. Ok. A ver, el 7. El 6, que digan. Es muy simpático, ¿no? Muy simpático, ¿sabes? Ya, muy bien, chicos. Aquí hay que derivar de 1. A ver, ¿qué nos dice el problema? La siguiente ecuación define implícitamente y como función de x, derivable en subvencindad 1,2. Te dan la ecuación, encuentro la recta tangente de y igual a fx en ese punto dado 1,2. Muy bien, muy bien. Ok. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando te dan este texto, o sea, aquí ya están haciendo un poco más claro que el ejercicio anterior, ¿no? Dice, la ecuación define implícitamente y como función de x. O sea, que y está en términos de x. Porque aquí despejar y no es fácil, ¿no? Tendrías que hacer varios argumentos y todo ello. En la ejercicio anterior creo que se me vio más directo, que se puede despejar y. Aquí no tanto, ¿no? Muy bien. Por eso se da ese comentario. Dice que hay que calcular la ecuación de la recta tangente de esa función en el punto 1,2. Es el mismo procedimiento, muchachos. ¿Qué vamos a hacer a partir de esta ecuación? Derivar implícitamente, pero todo con respecto a y. ¿Ok? Y con respecto a x, que ya. 2x cuadrado, si lo derivo con respecto a x, esto es 4x. Esta expresión, 6 por x por y, eso es como un producto de funciones, muchachos. Si yo tengo un producto de funciones, la derivada de f por g más f por la derivada de g. Es así. Regla del producto. Entonces, el 6 simplemente acompaña, ¿no? Sería 6 veces por la derivada de x por y, más 6 veces x por la derivada de y. Ok. Derivada de y al cuadrado, ya lo hemos visto en la ejercicio anterior. Esto sale 2 veces y por su derivada. Derivada de 18, 0. Derivada de x con respecto a x, esto es 1. Esto es 1. Derivada de x con respecto a x, eso es 1. Ya, de acá puedo observar que hay un par de términos que tienen el y. Entonces, voy a juntarlos aquí junto a este término con n. Al momento de juntar, tendríamos que y, la derivada de y es 6x más 2y. Lo que no tiene nada que ver con la derivada de y, lo paso a la derecha. El 4x pasa con menos 4x. Acá es 6y menos 6y. Y lo despejo como en el ejercicio anterior. Entonces, ¿quién sería y prima? Y prima va a ser nada menos que, menos 4x menos 6y entre 6x más 2y. Así de simple. Quiero que ocurra la pendiente. Como les había comentado, a partir de la derivada de y, lo tengo que evaluar en el punto mencionado, que es 1,2. ¿Quién es este 1? Es el x. ¿Quién es el 2? Es el y. Y lo reemplazo en la expresión de aquí. Esto sería menos 4 por 1, menos 6 por 2, entre 6 por 1, más 2 por 2. Aquí es menos 12, aquí es menos 4, menos 16, abajo es 10. Menos 16, menos 1,6. Ya es menos 1,6, ¿no? Con decimales. Yo sabía así. Ok. Esta es la pendiente. Recuerden, cuando yo al y prima lo evalúo en ese punto dado, me da la pendiente. Entonces, por la ecuación punto pendiente, ¿quién es esta expresión? Recuerden que el punto me dan que es 1,2. Esto sería y menos la segunda componente, este por el lado. Menos 2. Igual a la pendiente, menos 1,6 por x, menos la primera componente que es 1. Bueno, acá es cuestión de operar un poquito. Sale menos 1,6 por x, más 1,6. Toda la derecha o la izquierda, quizás toda la izquierda. Entonces, sería 1,6 por x, más y, el 1,6 pasa a restar, menos 3,6. Y esto igual a 0. Y eso sería todo, muchachos. Es todo para este ejercicio. Ok. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Todo claro? A ver, ¿qué comentan por ahí? Sí se entendió, Crozón. Muy bien, gracias. Gracias. Ok, ok. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Gracias, Mauricio. Muy bien, chicos. Entonces, todo está perfecto. Entonces, sigamos. Ok. El problema 7 es muy similar a ello. Vamos a comenzar más bien con el problema 8. Que es más que todo un problema que ha venido en la criticada también, ¿no? Ese aspecto, bueno, no es que ha venido en la criticada, ¿no? Porque esto es, hay un pequeño cambio, ¿no? Dice que probar que 1 más x al m se aproxima a 1 más m por x cuando x tiende a 0 y usar esta aproximación para curar esto, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a probar este detalle. Lo que nos dice el 8. Ok. ¿Cómo sería? Muy bien. Vamos a probar. Vamos a probar. O sea, podría aplicar aproximación lineal, pero acá nos dan ya una pequeña formulita, ¿no? Pero nos exigen demostrar esa formulita, ¿no? Dice probar que 1 más x al m se aproxima a 1 más m por x cuando x tiende a 0. Ok. A ver, ¿cómo sería ese detalle? Bueno, por una aproximación lineal podríamos tener lo siguiente. Entonces, tú sabes que f de x, ¿a qué es igual? Es f de x sub 0 más x menos x sub 0 por la derivada de la función igual a la multiplicación. O sea, esta es la formulita para aproximar de forma lineal. Ok. A partir de ello, tengo que comprobar que 1 más x al m se aproxima a 1 más x. Siempre cuando x se aproxime a 0. Ya. Para resolver este problema, o sea, aplicar este detalle, justamente viendo así, más o menos, algo similar a la calificada. Lo que tenía que haber definido muy, pero muy bien, es la función y quién es el x de 0. Y después hacer el cálculo de la derivada. Ok. Ahí he visto que han tenido problemas, no solamente en este ejercicio, sino en la realización número 1 de la calificada, que han cometido un error muy inocente. Voy a comentarlo en tres momentos. A ver, primero defino quién es el f de x, 0 y sub 0. El f de x tiene que ser la expresión que está involucrada aquí, que es el 1 más x al m. Este es el f de x. ¿Quién es el x sub 0? El x sub 0 acá me lo dice, x tiende a 0, se aproxima a 0, entonces el x sub 0 es 0. Ok. Y vamos a tocarle sumo 5. Cuando x es 0, se va, se va, te sale 5. ¿Ok? Y a partir de esto no han derivado. Y esto es 0. No, esto está muy, pero muy mal, trágico. ¿Por qué? Acá, si tú derivas, tú derivas una constante, esto es 0. Pero esto no va a decir que si tú derivas esto, te da esta expresión. Esto es de la derivada de la función, yo lo evalúo en 5. O sea, primero tienes que derivar, derivas, que es 3x cuadrado más 4. Y de ahí lo evalúas en 0, que sale 4. Eso es lo que tenía que hacer. Algunos, repito, lo han hecho así, lo han evaluado en 0 y lo han derivado y he llegado a esta expresión. Pero este paso es incorrecto. No, derivar esta expresión no te da a ello. Si no, las cosas así serían mucho más sencillas que en matemáticas. Pero no lo es. Tienen que ser este procedimiento. Mucho cuidado, jóvenes. He visto eso en su calificación, por eso varios no han tenido una buena calificación. Muy bien. Entonces, muchachos, en este problema me piden f de 15, 0. Lo evalúo. f de valor en 0 sería 1 a la m. ¿Qué final sale esto? 1. Ahora, la segunda parte es derivarlo. Derivo la función, no el f de valor en 0. Si yo derivo esta expresión, es como el x a la m, ¿no? Si tú derivas un x a la m, este me baja m por 1 más x y diminuir la unidad de este exponente. Y por la cadena, la derivada de la adentro. Pues la derivada de la adentro es 1, ¿no? Ahí se mantiene. Ya derivé, ahora lo evalúo. Derivada de la adentro es 0. Sería m por 1 más 0 a la m menos 1. Pero aquí es 1. Al final 1 a la m menos 1 es 1. Saldría m. Entonces, ya tengo todo, muchachos. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se aproxima este f de x? El f de x lo llamé 1. Mira, reemplazando. Lo llamé 1 más 6 x a la m. ¿A qué se va a aproximar? Al f igualado en x sub 0. ¿Qué es el f igualado en 0? Que es 1. ¿Más quién? Bien, x menos x sub 0 por x sub 0 es 0. x menos 0 tiene la derivada de volada de 0. Ahí está. Ahí está lo que nos piden. Ya lo demostré. Con la aproximación. Ahora sí vamos a resolver los problemas que mencionan aquí. El f de 1, el f de 2 y el f de 2. Ok. Muy bien, chicos. A ver, ¿cómo se viene? A ver esto. Voy a copiarlo de nuevo. Por acá. Y ya teniendo en cuenta este detalle, voy a resolverlo. Por el millas, ¿no? Ya tienes esta herramienta. Porque decían que hay que demostrarlo, ¿no? Lo hicieron probar. Muy bien, muchachos. Vamos a comprobar el ítem 1 y el ítem 2. El ítem 1, ¿cómo sería? Tienes que darte cuenta que esta expresión que tengo 1 más x al m tiene que ser muy similar a la raíz cúbica de 1,1. Esa raíz cúbica de 1,1 lo puede escribir de la forma siguiente, como 1,1 al 1 tercio. Pero esto lo puede escribir de 1,1 como 1 más 0,1 al 1 tercio. ¿Tiene la forma? ¿Tiene la forma? Esto es 1 más algo, que en este caso es el x, y el m es un tercio. Por tal motivo, evaluando nada más, sería 1 más x que es 0,1 por el m que es un tercio. Bueno, aquí ya juega un rol de aproximar, ¿no? Ya eso sí quizás puede ser la tituladora, ¿no? 0,1 entre 3 más 1. 1,033 Muy bien, chicos. Eso sería el problema 8,1. El 8,2 es similar. Ya te dan 1 tercio, ¿no? Esa expresión lo puedes virar como, a ver, tiene que ser 1 más algo, ¿no? es un tercio ese es 27 menos 0,5 ya, esa expresión no resulta tan bonita o sea, ¿cómo te sale? saldría 1 más 25.95 al un tercio así tendría que ser ok muy bien a ver, esto está bien es que el problema de este ejercicio del ítem es cuando este valor de x tiende a 0 el 0 común no tiende a 0 se aproxima a 0 pero el 25.95 es un número muy grande entonces me parece que el 8.2 no se puede atacar con este detalle tendría que hacerlo con otro en general ok eso lo voy a hacer dentro de un momento voy a dejarlo para la siguiente pizarra a ver, el 8.3 el 8.3 ¿cómo sería? ahí aparece reis cuadrada de 37 esta reis cuadrada puede ser 37 al 1 medio ese 37 es 1 más 36 también, ¿no? no, eso solamente te sirvió para correr el primer ítem ¿no? tanto el segundo como el tercer ítem no puedo hacer esto ¿no? porque el 36 es un valor muy grande no va a ser aproximar a 0 como lo menciona como lo menciona el enunciado del ejercicio entonces solamente me ayuda para hacer el problema 8.1 el 8.2 y el 8.3 no ¿qué tendría que hacer? vamos a hacer uno de ellos ya de paso que recordamos lo de la calificada el 8.2 ya tengo que definir mi función en este caso como aparece una raíz cúbica el f de x que sea la raíz cúbica de x ¿ok? ese es por la intuición que uno tiene ya pero acá estamos evaluando en un número ¿no? 26.95 se aproxima un número se aproxima a un número entero y que tiene raíz cúbica es el 27 ¿ok? pues voy a aplicar esta idea para esta formulita f de x igual a f de x es cero más x menos x es cero por la derivada ok ya tengo todo ¿no? solo faltaría la derivada igual a este punto la derivada de esta función ¿quién sería la derivada? es x al un tercio sería un tercio por x y acá le pone ser un tercio pero disminuyendo sería un tercio menos uno menos dos tercios y acá este término sería un tercio por uno entre la raíz cúbica de x al cuadrado y esto sería uno entre tres por raíz cúbica de x al cuadrado ¿qué es lo que tienen que hacer jóvenes? recuerden que la expresión me piden evaluarlo en x de cero lo evaluó en 27 que es el x de cero sería uno acá tres raíz cúbica de 27 y al cuadrado bueno olvidemos este cuadrado raíz cúbica de 27 es 3 3 al cuadrado 9 por 3 uno sobre 27 ok esto es el mismo ejercicio ¿no? entonces ¿quién es el x en este problema? porque acá me dan tengo que dar el x cero pero ¿quién es el x? el x es lo que tú quieres especular el x en este caso sería 26,95 ¿no? porque si tú reemplazas f igual de 26,95 es la raíz cúbica de 26,25 que es lo que te piden igual a ¿quién? f de valor en x de cero es raíz cúbica de 27 más el x 26,95 menos 27 por la derivada de valor de 27 que es 1 sobre 27 acá calculo esto es 3 aquí calculo sale negativo menos 0,05 sobre 27 operan un poquito y ya salió el valor aproximado de la raíz cúbica de 25,95 y eso es todo muy bien chicos ¿qué tal? ¿qué opinan? ¿todo bien? ¿se entendió? esto es chicos ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿no se entendió? ya muy bien vamos a repetir ¿ya? claro ya a ver este detalle el 1 más x al m lo comprobé en esta primera parte ¿no? con la aproximación para esta función y solamente este detalle me ayudó para aplicar el 8.1 el 8.2 y el 8.3 no me ayudó porque el x que obtenía no se aproxima a 0 pero acá dice en el texto que debe aproximarse a 0 entonces hay un detalle ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? usar aproximación lineal no hay problema 26,95 se aproxima a 27 ok entonces por eso comento que el x sub 0 sería 27 ok uno trata de tomar un x sub 0 que sea adecuado con tal que exista su raíz cúbica ¿no? de 27 por ejemplo en la ejercicio siguiente el x sub 0 sería 36 porque la raíz cuadrada es 36 conocida ok ya entonces acá aparece una expresión evaluada en un tercio entonces más o menos mi criterio mi intuición me dice que la función sería la raíz cúbica de x esta es la formulita de aproximación lineal ok entonces derivo la función que raíz cúbica de x que esto es x en un tercio sería un tercio por x un tercio menos uno que es menos dos tercios y el menos como acá aparece el exponente negativo este menos hace que el exponente hace que la expresión vaya al denominador el 2 de arriba es el exponente el denominador que es 3 es el índice del radical y esto hay que evaluarlo en 27 27 al cuadrado y raíz cúbica o sea raíz cúbica de 27 es 3 al cuadrado 9 por 3 27 ¿quién es el x? porque me falta el x es el valor que te piden 26,95 entonces reemplaza en esta fórmula ¿no? en lo que está acá en la lineal lo que está de rojo aguardé un ratito esta expresión es la vital ya tengo todo definido quién es la función quién es el x sub cero quién es el x todo lo evalúo f evaluado en 26,95 ¿quién es el f? es la raíz cúbica de x sería raíz cúbica 26,95 aquí está f evaluado en x cero o sea f evaluado en 27 raíz cúbica 27 aquí está ¿quién es x? 26,95 aquí está x cero menos 27 por la derivada de la función de evaluado en 27 lo calculé en esta parte 1 sobre 27 lo reemplazo y de ahí la cuestión es operar y eso es todo muchachos ok ¿ahora está más claro? ¿qué opinan chicos? a ver ¿qué me dicen? ya muy bien ok chicos entonces se habrán dado cuenta que este ejercicio especialmente el 8.2 tenía que definir bien quién es el f de x quién es el x cero quién es su iba a evaluarlo y reemplazarlo lastimosamente ese ejercicio ha venido muy similar a la calificada y no han hecho ese procedimiento directamente han puesto y no sé cómo han calculado la derivada y directamente han puesto que se aproxima ese valor ¿no? y uno tiene que ver todo este procedimiento ¿no? es vital para entenderla entender su racionamiento ¿no? si no no cómo voy a poder calificar ¿no? recuerden que muy en el fondo lo que uno uno califica no es la respuesta ¿no? sino el procedimiento cómo se llega a esa respuesta de hecho que por si hay un error de signo un pequeño cálculo quizás se diminue el error ¿no? ok muy bien ok chicos vamos al a otra preguntita a ver wow son bastante sencillos hay que seguir a ver del problema 9 voy a hacer uno de ellos ya muchachos porque recuerden que tengo que hacer todos ellos y además las preguntas del 1 al 4 de la siguiente de la semana de los 5 ¿no? voy un poquito a hacer 9.1 nada más ¿no? 9.1 ok muy bien muchachos ¿qué nos dice el problema? dice obtener las aproximaciones cuadráticas en una vecindad del x y cero para las siguientes funciones ya en este caso me hablan ya las aproximaciones cuadráticas no las lineales como hemos visto todavía en el momento ¿cómo es la aproximación cuadrática? en general en cualquier x y cero sería f de x igual a f de x o cero o sea como lo hemos escrito hace varios momentos más la derivada de la función de x o cero por x menos x o cero o sea 3 sería una aproximación lineal pero como te dice cuadrática hay que añadir un término más la segunda derivada de la función de volumen x o cero entre factorial de 2 2 por x menos x o cero al cuadrado ok eso se le da esta es la formulita esa es la formulita que nos hablan de aproximación cuadrática muy bien ok ¿quién sería el f de x en esta parte? el f de x ya me dan el dato eso es 1 más x a la a la quinta ok ¿quién es el x y cero? también me lo dan me dicen que el x y cero es igual a cero ya me están dando todo entonces ¿qué es lo que nos necesita para curar esta expresión? en la derivada de las funciones primerísimo derivada y el valor de mi x es cero que es cero entonces hay que derivar muchachos la derivada de esta función ¿cómo sería? este 5 pasa a multiplicar sería 5 por 1 más x a la cuarta por la derivada adentro que es 1 por la cadena y según esto hay que que barrarlo en cero por la formulita sería 5 por 1 más 0 a la cuarta operando esto sale 5 ¿cómo se calcula la segunda derivada? hay que derivar una vez más ¿pero qué derivamos? la derivada de la función o sea si tú derivas la derivada de la función te da la segunda derivada ¿ok? y si quiero la tercera derivada hay que derivar la segunda derivada y así de forma recursiva ¿no? hago el mismo criterio este 4 que está aquí pasa a multiplicar sería 5 por 4 por 1 más x y el 4 disminuía 3 por la derivada adentro que es 1 pero esto hay que valorarlo en cero cuando x es cero tendría 5 por 4 por 1 más 0 al cubo al final sale 20 muchachos ok ya tengo todo jóvenes sin miedo hay que reemplazar ¿quién es el fx? es 1 más x a la quinta ¿quién es f evaluado en cero? bueno eso me faltó ¿no? f evaluado en cero es 1 más cero es 1 a la quinta 1 sería 1 más la derivada la derivada evaluado en cero es 5 5 por x porque el x es cero ¿no? x menos cero es x sería 5x más la segunda derivada que es 20 entre 2 y esta por x menos x es cero que es cero te queda x al cuadrado y x al cuadrado por eso se dice que esta función se aproxima de forma cuadrática se aproxima de una ecuación cuadrática a una función cuadrática y eso es todo ok muchachos ¿qué opinan? ¿todo bien? a ver dice sí pues ahora ¿todo bien? muy bien muchachos ese es el detalle entonces vamos a hacer lo más clave posible para que vean cuáles han sido sus pequeñas dificultades en la cantidad ¿no? ok muy bien vamos con otro problemita ok ya aquí tengo dos problemas el ejercicio 10 dice determine el polinomio de Taylor de segundo orden para que tengo una vecindad de x igual a cero ahora vamos a hacer el problema 10 ¿ya? en este caso ¿qué pasa? mira los del polinomio de Taylor ¿no? de segundo orden para x de t en una vecindad x de cero el problema de Taylor es justamente lo que estamos de calcular ¿no? la aproximación entonces lo voy a denotar como p sub 2 indicando que acá es el orden de t a que sería igual sería alrededor de este cero ¿no? nos menciona eso sería p disculpen sería como nos mencionan el t igual a cero sería x igual a cero más la derivada de la función igual a cero sería por x menos cero ¿no? más la segunda derivada igual a cero entre 2 por x menos cero al cuadrado bueno ese es el polinomio de Taylor y eso es lo que justamente hemos calculado hace tres momentos ¿ok? aquí ya nos están dando el comentario formal se podría decir ¿no? ya entonces ¿quién sería él? acomodando un poquito esto sería la derivada de la función x igual a cero esto es x menos cero esto es x aquí sería la segunda derivada igual a cero entre 2 x menos cero es x x al cuadrado ok si se dan cuenta para cuál el polinomio de Taylor solamente me falta identificar quién es el x y cero que ya lo tengo de dato es uno me falta acumular la derivada y la segunda derivada entonces vamos a hacer lo siguiente me dan un dato como una una ecuación ¿no? pero de tipo diferencial con derivadas y todo eso me dan este dato por algo tengo que utilizar necesariamente este dato sí o sí ok pero utilizar este dato con el dato que nos menciona que x evaluado en cero es uno imagínate que t fuera igual a cero si t fuera igual a cero ¿qué obtengo? sería la derivada igual a cero por cero por x igual a cero más dos por x igual a cero al cuadrado x igual a cero esto es uno pero acá es cero se va x igual a cero es uno al cuadrado uno por dos dos más cero al final sale esto dos muy bien con este detalle ya tengo este valor tengo los dos primeros términos me falta el tercero la derivada la segunda derivada ¿no? y mi valor en cero bueno entonces aquí el detalle es derivar esta función derivar con respecto a t derivada de sería la segunda derivada en la función x con respecto a t igual a que este es un producto derivada de t uno por el x de t más la función que está a la izquierda t por la derivada de la derecha más que esto es dos una función elevada al cuadrado esto es regla en la cadena este exponente dos pasa a multiplicar sería dos por dos por x de t elevado a la uno porque dos menos uno es uno pero por la cadena hay que derivarla de adentro derivada de ok hay que utilizar el dato acabo de obtener hace breves momentos que la derivada de valor en cero es dos entonces aquí lo reemplazo en cero porque es lo que necesito para t igual a cero tendría que la segunda derivada de valor en cero que va a ser igual uno por el uno por el este es x y su cero para t igual a cero cero por x y su cero se cancela ¿no? se va al fin aquí sería cuatro por x evaluado en cero por la derivada evaluada de la función evaluada en cero el x su cero es uno de datos ¿no? esto es uno esto es uno y lo que acabo de obtener que la derivada de la función evaluada en cero es dos reemplazando que es dos por cuatro ocho más uno nueve reemplazando en la formulita que les había comentado esto que va a ser igual el x su cero sería uno la derivada en la función evaluada en cero es dos dos x y la segunda derivada evaluada en cero es nueve entre dos nueve medios por x al cuadrado y ahí está el polinomio de Taylor de segundo grado muy bien en ese punto ¿no? y eso sería todo ¿qué tal chicos? ¿qué opinan? ¿se entendió lo que acabo de hacer? ¿todo bien? ¿algún detalle? ¿qué opinan? ¿todo bien? ¿qué opinan? Gracias. Si se entendieron. Ok. Muchas gracias. Y no sé qué opinan los demás. Si se entendieron. muy bien este es esa de la comparación de la gestión general es muy similar no sino que acá te dice que aproximación cuadrática esa aproximación cuadrática es el polinomio de taylor esta es la formulita repito un punto me tengo este es el polinomio pero de grado de segundo grado el segundo grado el segundo orden porque se llama el segundo orden porque miren el exponente del polinomio salió de grado 2 por eso esta es la forma lo único que he hecho es derivar derivar y desplazar esta es la forma si hubiera sido de grado 3 acá hay que aumentar un término más pero con la tercera derivada de valor en 0 entre 6 creo no por x menos x es 0 al cubo ok es así la secuencia muy bien chicos a ver voy a ver más o menos que ejercicio hacer que no voy a hacer que se me pase el 5 ya ya voy a hacer el 11 uno de estos ejércitos uno de ellos nada más porque hay bastantes y encima hay que hacer estos también hay que hacer estos problemas y si no nos nota todo el tiempo ok vamos a ver la expansión de taylor lo que pasa es lo siguiente la expansión de taylor está expresado como una serie no la expansión de taylor te dice el siguiente si tienes una función es derivable infinitas veces o sea la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la enésima derivada de esa función existe si existe tu puedes escribir esta función de la forma siguiente no se puede aproximar como una expansión o como una serie de la forma siguiente desde k igual a 0 hacia más infinito de la k décima derivada de la función de valor en x es 0 por x menos x es 0 aquí entre k factorial ¿no? y aquí este elevado a la k pero este problema me está mencionando lo siguiente x sucede igual a 0 en sí este es el teorema de taylor o la expansión de taylor pero si tenemos un caso particular que x sucede es igual a 0 esta función se puede aproximar como esta serie de k más infinito de la k décima derivada evaluada en 0 imagínate que x sucede es 0 sería x menos 0 es x a la k entre k factorial ok muy bien muy bien y esto es lo que algunos algunos lo conocen como mclaurin ¿no? mclaurin a ver ok es un caso particular de la de taylor ¿no? ok bueno si no lo entiende muy bien esta relación esta relación eso quiere decir lo siguiente si k es igual a 0 sería f igual a 0 más bien k igual a 1 sería f eh derivada de la función por x a la 1 sobre 1 factorial la siguiente cuando k es igual a 2 la segunda derivada de la función igual a 0 por x al cuadrado entre 2 factorial si se dan cuenta hasta aquí uno este término si lo borro el último término que he mencionado es la aproximación lineal si escribo el siguiente término es la aproximación cuadrática y lo que ustedes observan a la derecha es el polinomio de taylor ¿no? de grado 2 ok si voy aumentando obtengo obtengo digamos la aproximación de orden 3 ¿no? o la aproximación cúbica en este caso sería la tercera derivada de la función evaluada en 0 por x al cubo entre 3 factorial pero esto sigue ¿no? esto sigue esa es la secuencia entonces ¿qué tenemos que hacer? hay que tratar de guiar esta expresión para el seno de x algo una fórmula compacta yo ¿no? muy bien ¿cómo sería muchachos? por ejemplo ya tengo la función seno de x esta parte no es complicada pero tiene que captarlo rápido ¿no? a ver vamos en el texto me piden f valor de 0 ¿cuánto es x igual a 0? seno de 0 0 me piden también la derivada no voy a derivar el ¿no? sino derivar la función y evaluarlo en 0 la derivada del seno es el coseno deben recordar eso evaluando en 0 coseno de 0 cultura general eso es 1 segunda derivada derivada del coseno menos seno lo evalúan en 0 menos seno de 0 seno de 0 es 0 por menos sigue siendo 0 tercera derivada bueno la tercera derivada para no escribir tantas rayes así se considera 3 derivada del seno coseno pero con este menos menos coseno lo evalúo en 0 coseno de 0 es 1 pero con ese menos menos 1 una derivada más la cuarta derivada de esta función derivada del coseno menos seno pero con este menos seno de x pero se dan cuenta cuando evalúo en 0 seno de 0 0 pero miren acá hay un detalle si se habrán si se habrán dado cuenta seno coseno menos seno menos coseno seno regreso al mismo punto ok entonces aquí podemos hacer muchas muchos detalles por lo tanto que tengo miren jóvenes cuando tú lo evalúas en 0 la función en la segunda derivada y en la cuarta derivada de evaluar en 0 siempre sale 0 o sea la función evaluado en un término par evaluado en 0 la derivada de orden que diga la derivada de la función de orden par segunda cuarta sexta derivada octava derivada evaluado en 0 sale 0 sale 0 eso es lo que nos dice esa relación pero qué pasa si lo derivó en de forma impar no o sea la primera la tercera la quinta aquí sale 1 menos 1 y la siguiente va a ser 1 menos 1 1 menos 1 entonces la derivada en el sentido impar en el sentido impar por ejemplo si K es igual a 0 si acá K es igual a 0 sale la primera derivada y la primera derivada es 1 si K es igual a 1 aquí sale la tercera derivada sale menos 1 entonces necesariamente esto tiene que ser menos 1 a la K a la K repito porque si K es igual a 0 esta es la primera derivada salía 1 menos 1 a la 0 1 si K es igual a 1 repito K es igual a 1 tercera derivada aquí está sale menos 1 menos 1 cuando K es igual a 1 a la 1 menos 1 ahí esa es la relación que obtengo a partir de su derivada se volviendo a 0 entonces esta expresión el f de X todos los términos que tienen o los que tienen de como se puede decir de orden de derivada que sea par son 0 este término es 0 este término es 0 él también es 0 el único que sobrevive son estos términos los impares esos impares como lo podría escribir esa sumatoria le voy a escribir como una sumatoria desde K igual a 0 hacia más infinito abajo que tengo 1 3 5 7 1 3 5 7 9 como 2K más 1 pero como está con el factorial sería 2K más 1 factorial eh arriba que tengo los exponentes x a la 1 x al cubo mira este 1 acá está este 3 aquí está abajo si es que es 2K más 1 aquí es x a la 2K más 1 pero ya hemos nos hemos dado cuenta que en posiciones impares 3 es menos 1 a la K la K sería por menos 1 a la K y esto que va a ser igual esto es nada menos que el seno de x en su cuestión ok eso sería para el problema 1.1 como se utiliza el seno no a partir de la expansión de Taylor fue un caso particular la la de McLaurin muy bien eh es la verdad un poquito operativo y hay que darte cuenta no no es tan fácil digamos pero bueno ahí está el problema ok chicos eh no sé tienen alguna consulta todo bien jóvenes los pares son iguales o ceros sí todos los pares son o sea los de orden par de la derivada son ceros cuando es segunda cuarta sexta derivada todos son ceros por eso al final esta expresión solamente se reduce a los impares porque aquí es dos camas uno dos camas uno impares ok todos los pares son ceros puede hacerla 11.2 para reforzar ok muy bien ya es con el coseno no? ya muy bien chicos a ver si si quieren reforzar no no vamos a hacerla aunque para serles sincero es la misma idea ya ok para que quede quede claro ya muchachos quede claro para que quitan bien como es todo el detalle 11.3 11.3 ya muy bien está bien está bien y ya ya me dan una función raíz cuadrada de x menos 2 calcular calcular aproximadamente f de x en 0.1 ok entonces en ese problema ya me dan la función tengo que calcular una aproximación por la expansión de Taylor o de McLeary y evaluarlo en 1 en 0.1 ok o sea la fórmula es la siguiente la fórmula recuerden que es por el Taylor es la serie de k igual a 0 hacia más infinito de la késima derivada de la función igual a un x sub 0 por x menos x sub 0 sobre k esa es la fórmula entonces miren que es lo que quiero f igual a 0.1 entonces directamente x tiene que ser 0.1 pero el x sub 0 debe estar próximo al x ¿no? bueno en general ¿no? pero el x sub 0 está próximo al 0 ¿no? entonces este x sub 0 va a ser necesariamente 0 ah si es 0 el x sub 0 entonces esta expresión ¿cómo se escribe? si el x sub 0 es 0 sería la serie formada de k igual a 0 hacia más finito de la k décima derivada de valor en 0 por acá la k ¿no? me faltó por x a la k sobre k factorial de forma directa ¿no? ya muchachos hay que derivar la función en todas sus potencias y valor en 0 no este problema está mal ¿no? ahora que lo veo está mal muy mal ¿no? a ver es que lo que pasa y creo que todos se dan cuenta que tú no lo puedes valorar en 0.1 0.1 menos 0 menos 2 sale negativo rey cuadrada de números negativos no tiene sentido pues vamos a hacer un pequeño arreglo ¿ya? para que no encontrar algo un poco raro ¿eh? a ver lo voy a escribir como la rey cuadrada de x nada más ¿eh? porque si lo evalúo en 0.1 eso no está definido ok muy bien entonces evitando ese detalle ya entonces hay que hay que evaluar nada más ¿no? el f de x es rey cuadrada de x ahora definiéndolo de manera correcta lo evalúo en el punto que es el 0 que estoy tomando f de 0 es 0 a ver la derivada pienso la derivada de sería x a la 1 medio sería 1 medio por x a la menos 1 medio ¿no? sería 1 entre la vez cuadrada de x ¿no? ya acá hay un problema no se puede evaluar en 0 ¿no? ahí está el problema no se puede evaluar en 0 entonces me parece que si es x menos 2 a ver un momentito ya muchachos aquí si parece que es x menos 2 a ver un momento esto está mal no se cual corregir así como esto no está bien quizás otro problema porque esto está tan mal tendría que ver cuál es la corrección ya voy a hacer el 11.4 ya mejor no está bien definido no sé no sé quizás es más 2 qué sé yo pero para evitar mejor ese inconveniente ok mejor escojo uno que esté bien definido creo él me parece que está bien definido por lo que veo ok vamos a hacer lo siguiente para resolver este problema hay que basarnos en la en la formulita f de x que es igual es la serie desde k igual a 0 hacia más infinito en la k encima derivada evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0 a la k y esto sobre k en este caso como es 0,1 el x sub 0 tendría que ser 0 ¿no? y el x necesariamente 0,1 ok ya la función a determinar es e a la 2x circular todos los puntos ¿no? de hecho que si x sub 0 es 0 esta expresión se reduce un poco más sencilla sería desde k igual a 0 hacia más infinito de la k encima derivada de la función evaluada en 0 por x a la k sobre k factorio ok o sea todo es derivar y evaluar en 0 nada más muy bien primero vamos a a calcular esto evaluándolo en 0 ¿no? si esto lo evaluamos en 0 saldría e a la 0 ese es 1 ok si derivo esta función lo que pasa es lo siguiente que debemos recordar acá un detallito derivada de la exponencial elevada a un f es la misma función e elevada a la f por la derivada de la de arriba ese por el de la cadena derivada de e a la 2x es la misma función e a la 2x pero por la derivada de 2x la derivada de 2x es 2 lo evaluo en 0 e a la 0 es 1 por 2 2 la segunda derivada derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2 o sea sería e a la 2x por 4 muchachos lo evaluo en 0 e a la 0 es 1 por 4 4 una más una más una más tercera derivada la tercera derivada parte de él derivo una vez más sería e a la 2x pero por 2 por este 4 8 lo evaluo en 0 obtengo 8 muy bien jóvenes y aquí podemos decir quién es la cadésima derivada quién es la cadésima derivada de la función evaluada en 0 mira este 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado este 8 como 2 al cubo tercera derivada 3 segunda derivada 2 primera derivada 2 a la 1 profe acá no hay derivada entonces este 1 es 2 a la 0 coincide con todo entonces la cadésima derivada de esta función de volar 0 es 2 a la k ok a ver algún comentario por ahí claro muy bien muy bien muy bien entonces reemplazando aquí el f de x que sería igual el f de x va a ser la siguiente serie disculpen no sé qué pasa ahí de x igual a 0 hacia más infinito de 2 a la k por x a la k sobre k factorial muy bien muchachos pero no me piden la expansión no más no me piden hay que evaluarlo en 0,1 entonces hay que hacer ese detalle ¿no? hay que f valor en 0,1 sería la serie desde k igual a 0 hacia más infinito de 10 bueno estos dos términos se pueden juntar ¿no? estos dos términos se pueden escribir como 2 por x a la k pero como x es 0,1 sería 0,2 a la k sobre k factorial a ver ¿cómo interpretan esta serie? si k es igual a 0 sería 0,2 a la 0 sobre 0 factorial que es 1 muy bien ¿más quién? k igual a 1 0,2 a la 1 sobre 1 factorial ¿más quién? cuando k es igual a 2 0,2 al cuadrado entre 2 factorial más 0,2 al cubo entre 3 factorial y así tienes que seguir más o menos tienes que seguir una cantidad considerable donde vas a darte cuenta que hay un término y no sé digamos más o menos por ahí me doy cuenta que el quinto término ya sale muy pequeño ¿no? porque el quinto término ¿quién sería? sería 0,2 a la quinta entre 5 factorial 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 eso es 120 entonces sale muy pero muy pequeño esto sale 2,6 por 10 a la menos 6 entonces tienes que buscar un término hasta donde más o menos ya no te aporte nada ¿no? o sea que sale 0,00000 y a eso ya se aproxima como que a cero ¿no? entonces solamente consideras lo que digamos tienen 0,001 o algo por el estilo entonces tienes que ver convenientemente y calcular hasta que hasta que término más o menos te aporta el valor por ejemplo yo calculé el 0 el el 0,2 a la quinta entre 5 factorial salió muy pequeño ¿no? ok repito sale 0,2 a la quinta entre 5 factorial que es 120 salió un valor muy pequeño ya esto no va quizás verificaría el anterior ¿no? 0,2 a la cuarta entre 4 factorial ¿qué es? 4 factorial ¿cuántos chicos? en 24 ¿no? ya también es pequeño ¿no? creo que hasta aquí no más hasta aquí porque lo demás son 0,001 o tanto ya hasta aquí es una buena aproximación ¿ok? hay ejercicios que quizás hasta la segunda te va a dar no más ¿no? porque quizás se te den un vaso muy pequeñito otro quizás hasta la quinta todo depende de cada ejercicio ¿no? cada cada función que te dan ok chicos la idea es solamente tener una aproximación no es el valor fijo una aproximación tú no puedes llegar hasta tercero o hasta el cuarto si gusta ¿no? con varios decimales pero el objetivo no es expresarlo con 20 decimales en el problema basta con 5 con 4 ya está muy bien ok chicos ¿qué opinan? ¿todo bien? ¿alguna consulta? chicos jóvenes ¿todo bien? ya muchas gracias muchas gracias perfecto ya a ver me está ganando en el tiempo chicos voy a hacer uno de y uno de porque si no se me va el tiempo y y tengo que hacer todavía el otro o sea si acabar acabaría aquí ya perfecto me hacemos varios ¿no? lo tengo que hacer el otro también ok voy a hacer esta expresión ¿no? igual muchachos en la otra sección que me toca dentro de momentos voy a hacer quizás el 12.2 el 12.3 y lo comparto como como siempre ¿no? para que tengan una mayor cantidad de de problemas ok vamos con este ejercicio me piden derivar encuentran las derivadas hay que derivar esta función lo que pasa que para derivar esta función debe recordar que el logaritmo neperiano de una función g digamos ¿cómo se calcula? la derivada del logaritmo neperiano de una función por o sea tú tienes que el logaritmo neperiano de x a que es igual esto es 1 sobre x ¿no? eso lo sabes pero en este caso como es logaritmo neperiano y acá adentro hay un g de x sería la derivada de g sobre g de x es así la formular ok entonces en este caso ¿cómo sería la derivada de esta función? la derivada de esta función sería la siguiente ahí aparece el logaritmo del logaritmo neperiano de x imagínate que este logaritmo neperiano de x fuera el g de x entonces ¿cómo sería la derivada de él? sería la derivada del logaritmo neperiano de x que lo escribo así entre la función misma la función sería logaritmo neperiano de x ok ¿cuánto es la derivada del logaritmo neperiano de x? es 1 sobre x y abajo logaritmo neperiano de x multiplicando esto sale 1 sobre x por logaritmo neperiano y ahí está nada más eso es todo a ver una yapa más una yapa más una yapita puede ser el siguiente con la exponencial ya porque lo demás también son logaritmos es la misma idea 12.2 ya a ver ¿cómo sería el 12.2? ya en este caso hay que recordar que este es un producto de funciones f por g es la derivada de f por g más f por la derivada de g y acá es e elevado a una función recuerden que eso lo hemos comentado e elevado a una función es la misma función pero por su derivada del exponente por regla de la cadena entonces esto es 12.1 12.2 ¿cómo sería? la derivada de por la regla del producto sería derivada de e al x al cubo por el logaritmo neperiano de x al cuadrado ok más e elevado a la x al cubo por la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado ok de poco a poco según la formulita que te acabo de dar aquí en la derivada de este exponencial es la misma función pero por la derivada de x al cubo que es 13x al cuadrado por regla cadena esto se mantiene logaritmo de x al cuadrado lo de aquí es e al x al cubo por logaritmo de x al cuadrado hay que aplicar esta fórmula ¿no? ¿qué me dice? hay que derivarlo de adentro que es el x al cuadrado entre la función misma ok eso es lo que dice el texto ¿quién es la derivada de x al cuadrado? bueno creo que la mayoría lo sabe que es 2x y de ahí se pueden cancelar algunos términos tendríamos que la derivada de esta función sería e al x al cubo bueno 3 al x al cubo por x al cuadrado por el logaritmo neperiano de x al cuadrado más que e elevado al x al cubo aquel 2 un x con x se cancela te queda entre x y eso sería la derivada de esa función ok muchachos ok ¿qué tal? ¿todo bien? ¿alguna duda? con respecto a este cálculo ¿se entendió? a ver ¿qué dice le echa? sí ya ok 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 vamos al 3 utilizando los logaritmos derive las siguientes funciones ya ok a ver vamos a hacer eh utiliza los logaritmos el 3 punto 2 hay que derivar estas funciones puede ser especialmente ya la primera sale pero es muy operativo y quizás al final ni se va a entender voy a tratar de hacer igual ok muy bien chicos lo que pasa es lo siguiente que si tú derivas así como está la función no se puede derivar ¿no? no tengo una regla que me olvide a derivar x a la red cuadrada x ¿no? pues lo que pasa hay que darle una forma conveniente como lo dice el texto ¿no? hay que aplicar un poco el logaritmo entonces el logaritmo neperiano de la función ¿a qué va a ser igual? va a ser el logaritmo neperiano de x elevado a la red cuadrada x propiedad del logaritmo neperiano este oponente pasa a multiplicar entonces por la propiedad del sombrero si mal no recuerdo entonces esto te quería la red cuadrada x por el logaritmo neperiano de x ¿ok? derivamos derivar el logaritmo neperiano de x logaritmo neperiano de f de x eso lo sabemos lo acabo de plantear el derivado de f sobre la función de n ¿qué es esto? esto es un producto esto es x a la 1 medio por el logaritmo neperiano derivado de un producto derivado de x a la 1 medio es 1 medio por x a la menos 1 medio por el logaritmo neperiano de x ¿más quién? él se mantiene por derivada del logaritmo neperiano de x 1 sobre x ¿ok? acomodando esta expresión tendría que derivada de la función un 3p de x que va a ser igual el logaritmo neperiano queda arriba el 2 está abajo x a la menos 1 medio este menos pasa al denominador x a la 1 medio raíz cuadrada de x x a la 1 medio entre por 1 sobre x se cancela y te queda me quedaría 1 sobre x a la 1 medio ¿no? entonces es 1 sobre raíz cuadrada de x ok un poco de teoría de exponentes ¿no? y me piden la derivada el objetivo es la derivada muchachos desde aquí despejo la derivada ¿qué va a ser derivada? va a ser f de x pero ¿quién es f de x? es x por raíz cuadrada de x por toda esta expresión sería logaritmo neperiano de x entre 2 por raíz cuadrada de x más por x a la raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de x y ahí lo puedes dejar ¿no? no es cuestión que el que sale algo quizás un poco más suplicado ¿no? basta que llegue a un punto de esta forma creo que está bien ¿no? me parece que el 13.3 sale de la misma forma ¿no? es el mismo detalle ok chicos no sé qué opinan ¿han entendido cómo se resuelve para este tipo de ejercicios donde no se puede curar la derivada tan directamente? ok ¿todo bien? bueno muchachos yo supongo que todo está bien voy a proseguir porque ya nos va a ganar el tiempo utilizando la derivación logarítmica deducar la regla para la derivada de un producto de funciones ahora vamos a ver nunca nunca he hecho eso a ver vamos a ver ya problema 14 ¿qué nos menciona? hay que deducir la regla derivada de un producto de funciones a partir de la derivación del logaritmo nepreano ¿no? ya a ver yo le doy una función h de x igual a f de x por g de x quiero calcular la derivada de ok quiero calcular la derivada de este producto entonces lo que hago es aplicar el logaritmo nepreano y aplico logaritmo nepreano pero debemos recordar por propiedad que el logaritmo nepreano de un producto se escribe como un logaritmo nepreano de la suma de cada uno de ellos logaritmo nepreano de f de x más el logaritmo nepreano de igual a g de x ok y a partir de eso hay que derivar derivando derivado logaritmo nepreano de h de x ya lo hemos calculado que es la derivada de la función entre h de x la derivada del quien sería la derivada de f entre f de x quien es la derivada del es la derivada de g de x sobre g de x pero yo quiero la derivada del producto o sea quiero la derivada de h de x que sería igual sería h de x por toda esta expresión solamente pasando a multiplicar ¿no? pero jóvenes ¿quién es el h de x? el h de x es f por g de x si tú multiplicas este término cada uno de ellos ¿qué va a pasar? el primer término ¿qué te quedaría? te quedaría la derivada de f f de x por g de x entre f de x se cancela el f de x te queda g de x la siguiente expresión derivada de g te queda f por g entre g de x se va a g de x y te queda f de x ahí está o sea hemos comprobado que la derivada de un producto se puede determinar de esta forma que ya lo tenemos ya lo sabemos por acá lo hemos demostrado pero por brigada de en términos del logaritmo ¿no? por eso acá es lo que mencionó utilizando derivación logarítmica deduca la regla para la derivada en productos que se nos cuando dice que deduca es que quiere que demuestres eso es lo que hemos hecho muchachos ok muy bien este es un problema más que todo un poco teórico ahora hay que hacer estos a ver cuántos problemas de que hay que hacer un momentito voy a ver cuánto es lo que dice el cursor un momentito un momentito un momentito ya ya muchachos a ver no quiero que me gane el tiempo voy a hacer uno de cada ítem ¿está bien? especialmente de ellos ¿no? ellos solo me hicieron un ítem no quiero que me gane el tiempo voy a hacer cuatro problemas muy bien chicos comenzamos de nuevo este problema me dice pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución ya o sea en este problema me piden me piden determinar si existe solución ¿no? si hay una solución cuando se refiere a solución tiene que haber una solución real lo que pasa es lo siguiente en este ejercicio tiene que aplicar el teorema del de bozano teorema de volvo intermedio ese detalle ¿no? pero el el contexto es el siguiente ¿no? hay que tratar de definir una función ver que está definido un intervalo y ver que cumple un detalle ¿no? aquí el objetivo nunca va a ser calcular la solución porque calcular la solución no sé ni cómo se puede calcular de que por un modo aproximado quizás ¿no? pero calcular la solución se escapa un poco del curso quizás aplicando otros métodos podríamos calcularlo de una forma próxima ¿no? así como está no me ayuda mucho para particular la solución pero para garantizar la existencia así lo que tienen que recordar es el siguiente teorema un sutón matemático ¿no? si f es una función que va de a como a b a los reales una función continua y que el producto de ellos sea menor que cero entonces se puede garantizar que existe un c que está en el intervalo abierto tal que f volante es cero ya ese es el teorema el problema es que acá no me dan una función y segundo no me dice quién es a y b y encima tengo que calcular este detalle no me dan el valor de a y b y eso está es es mejor ¿por qué? porque nos dan tanta libertad de que podemos dar una elección arbitraria con tal que debe satisfacer esta condición que está a la derecha no ok entonces el problema aquí es definir esa función entonces defino una función de esta forma voy a definir e a la x más 2x menos 3x ahora alguno era profe ¿por qué lo está definiendo así? porque mi objetivo es encontrar un z tal que f sea cero imagínate que he cumplido estas condiciones ¿cuánto es f elevado en c? sería e elevado en c más 2c menos 3 igual a cero ¿qué pasa si esta expresión lo pasa al otro lado tendría que e a la c es igual a 3 menos 2c eso me quiere decir que encuentro una solución real de esta ecuación porque encuentro un c que cumpla lo de acá el 1.1 ese es el detalle por eso lo defino la función de esa forma ok por eso se define de esa forma la función para llegar a que ese es la solución de esa ecuación ok ese es el detallito muy bien chicos entonces ¿cómo haríamos? tendríamos calcular a y b pero en primer lugar esta función tiene que ser continua nosotros tenemos en cuenta que la función exponencial es continua es una función continua y 2x menos 3 también es una función continua y por teoría suma de funciones continuas le da una función continua ahí están muchas es una función continua ok entonces hay que calcular el valor de a y b contar que su producto sea menor que cero bueno la idea es buscar valores pequeños no van a calcular f un millón o dos millones no la idea es buscar valores pequeños cuando me refiero a pequeños me refiero a 0 1 1 1 1 1 etc el valor que usualmente uno da es el 0 esto es por donde comienza f valor en 0 sería e a la 0 más 2 por 0 menos 3 saldría al final e menos 3 pero el número de periodo es 2,7 y tanto menos 3 esto es negativo cuánto es f evaluado en 1 e evaluado en 1 más 2 por 1 menos 3 eso sería e menos 1 el número e es 2,7 1 y tantos menos 1 es 1,71 es mayor que 0 eso me quiere decir que por lo tanto tengo que el producto de f evaluado en 0 por f evaluado en 1 es menor que 0 entonces gracias al teorema que garantizo garantizo que existe una raíz o una solución que está entre 0 y 1 ¿quién es? veto a saber tal que f en c sea 0 pero ¿quién es f evaluado en c? es e a la c más 12 menos 3 igual a 0 por lo tanto tengo que a la c es igual a 3 menos 2 o sea encontré una solución o una raíz de esa ecuación ahí está que existe he garantizado que existe ¿no? no estoy diciendo quién es ¿no? pero al menos garantizo que existe ok chicos ¿qué opinan? ¿se entendía lo que acabo de explicar? ¿se entendía lo que acabo de comentar? a ver muchachos ya sus compañeros menciona que sí los demás sí se entendió ya perfecto ese es ese es el esquema de todos estos cuatro problemas que vamos a hacer este es el esquema definir menos función calcular un par de puntos calcular que es menor que 0 por el teorema pero jóvenes indicando todas las condiciones del teorema ¿no? hay algunos que buscan solamente los puntos que es menor que 0 tiene que ver que sea continua ¿no? o sea todos esos detalles ya muy bien chicos vamos con el otro problema ya también voy a hacer solamente un hito ¿no? para que no para que nos alcance el tiempo para el 3 y al 4 ¿ya? ok cree que las funciones tienen exactamente un 0 en el intervalo o sea solamente hay un 0 dice no hay más 0 solamente un 0 ok a ver ¿cómo sería? ya lo que pasa es lo siguiente ¿no? vamos primero vamos a garantizar que existe un 0 en ese intervalo cuando me hablan de 0 es la solución o la raíz de esa ecuación ¿ya? es la raíz me hablan de 0 es la raíz o solución ya esa función así dada por su forma que es una función polinomial que es un polinomio es continua ¿no? ella ya es continua por ser una función polinomial es una función continua ok muy bien chicos sería cuestión de verificar ya me dan los puntos entonces estamos felices f vale menos 2 menos 2 a la cuarta 16 3 por 2 menos 6 más 1 mayor que 0 f vale menos 1 menos 1 a la cuarta 1 3 por menos 1 menos 3 más 1 menor que 0 ¿qué cosa de la vida? tengo que el producto de estos dos términos es menor que 0 y eso es lo que tanto quería entonces por lo tanto garantizo que existe un c que está entre menos 2 y menos 1 tal que f de la c es igual a 0 ¿quién es este c? este c se le conoce como el 0 no el 0 el 0 o raíz pero ahí dice que tienen exactamente un 0 un único 0 o sea no hay más 0 ¿cómo comprobaría que este es el único? entonces la pregunta es la siguiente ¿c es único? ¿será único o no? muy bien chicos lo que pasa es lo siguiente notamos el siguiente detallito la función o la regla de correspondencia de la función es x a la cuarta más 4x más 3x más 1 a ver derivemos derivando esta función que obtengo esto es 4x al cubo más 3 ¿no? ok si deriva 4x al cubo más 3 pero sabemos que el x ¿de dónde a dónde varía? varía desde menos 2 a menos 1 ¿no? ya vamos a hacer el siguiente detallito tenemos lo siguiente x varía de menos 2 a menos 1 quiero ver qué valores tienen esta expresión elévenlo al cubo al momento elevarlo al cubo menos 2 al cubo menos 8 menos 1 al cubo menos 1 por 4 todo menos 32 4 al cubo menos 4 le suman 3 unidades menos 29 4x al cubo menos 1 ay disculpen aquí hay más 3 menos 1 y este es el eje de x ya muchachos a lo que quiero a lo que quiero llegar esta es la derivada ¿no? la derivada ya a lo que quiero llegar ok a ver gracias a este teorema al teorema de con todas estas condiciones hemos llegado que existe un c que está entre 0 entre menos 2 y menos 1 porque el f volante te da 0 pero con este otro detalle hemos llegado que la derivada está entre estos valores ok pero esto ¿qué nos dice? que la derivada está entre menos 29 y menos 1 muy en el fondo me está diciendo que la derivada tiene signo negativo muchachos tiene signo negativo a ver jóvenes ¿qué pasa si la derivada de una función tiene signo negativo? ¿cómo es la función? ¿cómo es su comportamiento? deben recordar eso si la derivada de una función es negativa en un intervalo ¿cómo se comporta la función en ese intervalo? ¿cómo es su comportamiento? a ver ¿qué dice por ahí? decreciente muy bien llegamos decreciente claro es decreciente bueno es estrictamente decreciente ¿no? f es estrictamente decreciente pero ¿en qué intervalo lo hemos analizado? ese es el detalle lo hemos analizado en el intervalo cuando x está entre menos 2 y menos 1 entonces es decreciente en menos 2 y menos 1 y algunos dirán ¿y para qué calcula estos valores? ¿para qué dice que es decreciente en esto? porque muchachos va a ocurrir lo siguiente imagínate la gráfica aquí tenemos f igual a menos 2 me va a dar un punto que está adelante f igual a menos 2 me da un punto más uno por aquí está no lo vi bien así eje x eje y el menos 2 estaría por acá y el menos 1 ya supongamos que sean estos valores ya f igual a menos 2 creo que sale positivo f igual a menos 1 sale negativo ya por aquí está el f igual a menos 2 y el f igual a menos 1 por aquí muy bien muchachos si la función comienza de este punto de enaranjado de la parte izquierda superior y termina en este punto de la parte derecha inferior entonces como la función es decreciente tiene que haber solamente un único punto de contacto él tiene que ser único algunos miran profe no puede haber dos ceros imagínate que hubiera habido dos ceros imagínate nomás repito el menos 2 f igual a menos 2 va a estar por aquí porque sale positivo y f igual a menos 1 va a estar por acá abajo imagínate que hubiera hubieran dos ceros supongamos que está uno por acá y uno por acá está por acá y aquí por aquí y por acá y tiene que haber otro cero más de ya pero si te das cuenta que ocurre que no es decreciente en todo el intervalo de menos 2 a menos 1 tiene que ser decreciente esto es incorrecto esto si está bien justamente con esto me da que el c tiene que ser único muchachos necesariamente tiene que ser único ok jóvenes no sé qué opinan todo bien captaron idea ya sí justamente eso quería que me digan bueno si el problema te piden gráfica lo podrías utilizar o algo pero la justificación correcta quiero ver si han hecho lo siguiente han hecho el teorema de rol han hecho el teorema de rol en clase el teorema de así si oye oye no han hecho el teorema de rol ya creo que no no si no miran me ha respondido aquí ya entonces ese era un camino ya supongamos que no han hecho el teorema de rol vamos a lo siguiente ya para para todo aquí hay hay respuesta muy bien chicos o sea la gráfica te ayuda te ayuda a ver esos detalles pero esta gráfica tú no podrías interpretar matemáticamente ok entonces digo lo siguiente entonces aquí que estamos suponiendo que la gráfica en la gráfica estamos suponiendo que hay dos hay no hay un único cero ¿no? por lo menos acá hay tres entonces voy a decir lo siguiente supongamos supongamos que c y y como d son ceros de f de x cuando yo digo que c y ya hemos calculado que c es un cero pero estoy suponiendo que existe otro cero ok que le llamo d y estos son ceros de f de x eso me quiere decir coma es decir coma que f que f y f es cero ok pero ellos estoy suponiendo que son distintos ¿no? entonces sin pérdida sin pérdida de generalidad voy a sumar que uno es mayor que otro sin pérdida de generalidad tenemos que supongo que c sea menor que d y se supone que este c y d están en intervalo de menos dos a menos uno abierto ¿no? de menos dos a menos uno abierto ok muchachos pero jóvenes yo estoy suponiendo que c es menor que d para el caso que d es menor que c es muy pero muy similar como c es menor que d y c y d están en intervalo de menos dos a menos uno como f es estrictamente miren miren dénse cuenta cómo estoy redactando muchachos tienen que aprender a redactar eso f es estrictamente creciente en el intervalo de menos dos a menos uno porque eso es lo que nos ha dicho el texto lo que nos dice el texto lo que estamos calculando como f es decreciente de menos a menos uno y como c es menor que d y como es estrictamente creciente eso que implica por la definición que f valora en d es menor que f valora en c pero esto es digamos algo erróneo porque si tú ves esta relación y esta relación como cero va a ser menor que cero está mal entonces que comentas ahí llegamos se obtiene una contradicción se obtiene una contradicción se llegó a una contradicción se obtiene una contradicción debido a que se supone a que se a que se asumió que existe un c y donde existe c y de ceros de f entonces estaba asumiendo que existen dos dos ceros de c y dos ceros de f donde leemos c y donde tú sí sabes que existe el c y esto es menos que existe otro pero al final llega una contradicción entonces necesariamente ese c tiene que ser único por lo tanto esto implica esto implica que c es único tienen que redactar así muchachos yo a veces lo digo hablando nomás pero hay que redactar aunque ustedes no crean a veces la matemática usa bastante contexto bastante explicación no solamente fórmulas y calcular también hay que dar un contexto ok chicos todo claro no 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 Ya, muy bien, ya, voy a hacer, acá he hecho este ejercicio con todos los detalles, muy bien, he tratado de hacer con todos los detalles, voy a hacer uno de estos problemas, vamos, a ver, el 4 ya, son similares, con el número 4, ya en la dirigida que viene, en la dirigida que viene, en la otra sección voy a hacer el problema 3, lo voy a adjuntar en su par de ellas, como siempre, ¿no? Muy bien, vamos a hacer este problema para acabar la sección. Ok, nos dice que F es una función continua de sobre 1,5 y las únicas soluciones de la ecuación de F es igual a 6, es 1 y 6, si F es igual a 12 es 8, explique por qué F es igual a 13 es 6, ya. Voy a utilizar la idea gráfica, pero para entender el problema, no es para resolverlo, ¿ok? Gracias con la gráfica, eso lo voy a pasar a un lenguaje matemático, ¿ok? No es que la gráfica, ah, ya, porque está la solución, no, eso no es lo correcto, si se habrán dado cuenta que me ayuda de la gráfica para entender el problema y llevarlo acá, escribirlo. Ya, ok. Me dice que las únicas soluciones de F es igual a 6 es en 1 y en 4, ¿ok? O sea, si trazo la recta Y igual a 6, la función se va a cortar en 1, o sea, en el origen, o sea, ¿en dónde comienza la función? Y por acá en 4. Ok. Es ahí donde, donde comienza la función. Y aquí también hay un 4. Pero me dicen que F evaluado en 2 es 8. Ok. F evaluado en 2 es 8. Por acá en 2. Y por acá arriba en 8, ¿no? Me explique por qué F evaluado en 3 es mayor que 5. Ya. Ok, ok. Ya. La función va de 1 a 5, ¿no? O sea, tiene estos puntos la función. Ahora lo voy a poner desde el segundo celeste. Comienza aquí. Llega por acá. Pasa por este punto. Y pasa. Y termina. F evaluado en 5. No sé cuánto es. Por acá. Ah, F evaluado en 5 no sé quién es, ¿no? Eh. Aquí hay una incógnita. ¿Cuánto sería F evaluado en 5? Pero me piden comprobar que explique por qué F evaluado en 3 es 6, ¿no? Ya. Voy a hacer algo simpático, ¿ya? Me piden comprobar por qué F en 3 es 6. Voy a suponer lo contrario. Ok. A ver. Supongamos que F evaluado en 3 sea menor o igual que 6. Ok. Si yo supongo lo contrario a lo que debo llegar, debería llegar una contradicción, algo erróneo. Ok. Y aquí, si F en 3 es menor o igual que 6, tengo dos posibles casos. Primer caso. Tengo que F en 3 puede ser 6. Puede ser un posible caso. Pero si F en 3 es igual a 6, ¿qué obtengo? En la ecuación de F de X es igual a 6, ¿qué soluciones obtengo de aquí? Según el texto, X es igual a 1. Según el texto, para X igual a 4 sale. Pero según lo que estoy asumiendo, para X igual a 6. Pero recuerda que dice el texto aquí. Dice, las únicas soluciones son 1 y 4 para F de X igual a 6. Creo que llegó, estoy asumiendo que F en 3 es 6. Entonces encuentro una más. Pero eso no puede ser porque ellas son las únicas. F en 3 no puede ser 6. Correcto. Segundo punto. ¿Qué pasa si F en 3 sea menor que 6? Ok. Si F en 3 es menor que 6, según el gráfico, por acá estaría el 3 y por acá estaría el F igual a 3, ¿no? Porque es menor que 6. Según ese detalle, solamente fijándose en ese. Muy bien, muchachos. ¿A qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Voy a definir una función. Defino. Un G de X igual a F de X menos 6. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto va a ser esta función? Que voy a definir lo que es X. Este valor de 1 a 5. ¿Ok? Esta función es continua. G también es continua. Porque el resto C también es continua. Y definido en el mismo dominio del X. ¿Cuánto es G el valor en 2? G el valor en 2 es F el valor en 2 menos 6. Pero F el valor en 2. ¿Cuánto es F el valor en 2? Es 8. 8 menos 6. Esto es igual a 2. Mayor que 0. ¿Cuánto es G el valor en 3? Es F el valor en 3 menos 6. Pero F el valor en 3 es menor que 6. Entonces F el valor en 3 menos 6 es menor que 0. Tengo que el producto de G el valor en 2 por G el valor en 3 es menor que 0. Por el teorema que ya hemos visto el día de hoy existe una solución o una raíz que está entre 2 y 3. Tal que G el valor en C es 0. Pero ¿quién es la función G? Es F el valor en C menos 6 igual a 0. ¿Qué yo tengo aquí? F el valor en C es 6. Pero recuerda que la ecuación F de X igual a 6, ¿cuáles son las únicas raíces? 1 y 4. Acabo de encontrar otra que está entre 2 y 3. Pero no puedo hacer porque ya son únicas. Entonces, incorrecto. Entonces, ¿por qué he llegado acá a cosas incorrectas? Por haber supuesto lo contrario. Por lo tanto, este valor en 3 tiene que ser necesariamente 6. Y ahí está el asunto. Ok, chicos. Ya me ganó el tiempo. He tratado de abarcar todos los posibles para que les vaya muy bien la calificada. Muy bien, chicos. Recuerden que la siguiente semana es última calificada. Por favor, traten de darlo lo mejor posible. Ok. ¿Alguna consulta para ya terminar la calificada? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, Mauricio. Sí. Muy bien. Yo lo voy a tratar de colgar durante el día. Quizás a las 6. Tengo que probar. A la hora que me deje YouTube, a veces YouTube no me deja hacer mi video. no soporte... Me estoy viendo... No. No! No! No!